Hola a todos y todas, hoy os traigo la radio de un libro. En este caso es este, Última Llamada, de Laura Falcolara, en la edición de Círculo de Lectores. Tiene 314 páginas. Y bueno, os voy a leer la sinopsis como siempre y os voy a dar mi opinión. Dice, no se han encontrado los restos, pero todo el pasaje del vuelo. CW0764 ha sido dado por morto en un accidente en el Amazonas. Seis meses después, la voz de la pequeña Melanie, víctima de la catástrofe, ilumpe con un mensaje de socorro en el programa de radio en el que trabaja su padre, Javier. Al mismo tiempo, Eric, piloto de aerolíneas comerciales, se entera de cierta información confidencial sobre el avión en que su mujer, Natalie, había perdido la vida. En un intento desesperado por conocer la verdad, ambos viajan a Perú, donde sus destinos se cruzarán una vez más. Empieza la cuenta atrás. Hay algo oculto, algo que nadie de ningún modo quiere que se desvele. ¿Puede el nexo entre padre e hijo perdurar más allá de la muerte? ¿Qué es lo que la selva oculta? Y sobre todo, ¿cuántas mentiras se esconden tras lo sucedido? Bueno, esa es la sinosis. Es un libro que me ha encantado. De hecho, lo he leído en menos de una semana, pese a que tengo otras cosas que hacer en menos de una semana. Te mantiene en vivo hasta el final. Si nuestros... El saber si nuestros personajes principales van a salir del lío en el que se está metiendo. Si va a tener consecuencias desastrosas para ellos, porque no se quiera dar a conocer cierta verdad sobre el accidente. También decir que lleva mucha intriga. Es mucho... Como las películas típicas de Intiga Suspense que va todo el rato, como todo muy rápido, pues aquí sería más o menos lo mismo. Quieres enterarte del final prácticamente al momento. Lo único que tuve de problema fue que al principio del libro me hacía un poquito de lío con los nombres, pero una vez que los tienes claramente diferenciados, ya lo tienes cogido y ya no vas a tener ningún problema con ello. Es un libro que me ha encantado, espero leer más de la autora y os recomiendo totalmente el libro. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.